La Universidad Autónoma de Coahuila enfrenta serios problemas económicos, sobre todo en lo que concierne al pago de pensiones. Por eso, pues le apuesta a abrir el diálogo con el gobierno federal y que se pueda reaperturar un fideicomiso federal que fue cancelado en tiempos de Andrés Manuel López Obrador. La buena noticia es que la puerta al diálogo con el gobierno federal, esa que cerró Andrés Manuel López Obrador con las universidades públicas del país, ya se abrió con Claudia Sheinbaum. La mala es que todavía no hay nada claro sobre la reactivación del fideicomiso para el pago de pensiones. El rector Octavio Pimentel Martínez dijo que durante la reunión con el Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines, CUPIA, realizada la semana pasada, expusieron las necesidades del presupuesto y aunque no se fijaron cantidades, por lo menos ya hay más comunicación. Lo único que necesitamos es el tema de pensiones, que se comprometan al convenio que hace más de 20 años se firmó con las universidades. Ese famoso fideicomiso que quitó la administración anterior federal, que son alrededor de 685 millones de pesos al año aproximadamente. Tenemos 300 trabajadores en activo y alrededor de 2.800 pensionados. Entonces, pues no nos da y eso era un compromiso que se hizo con la federación, donde la federación esa cantidad, pues era un compromiso que ya no cumplió la federación y eso es lo que venimos pidiendo nosotros que se regrese, pues nada más el compromiso que se había hecho. Pimentel Martínez señaló que son alrededor de 20 universidades las que se han reunido con Mario Delgado, secretario de Educación Pública, y con Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, para delinear un plan de acción para el sexenio 2024-2030. Mira, hay muy buen entendimiento con la presidenta y con las secretarias, Rosaura y el secretario Delgado. Creo que ellos tienen más claro el panorama. Cuando menos ya abrieron la puerta al diálogo, creo que sí, porque estaba cerrado el diálogo. Con imágenes de Gerson Cardoso para Telezócalo, Manu Valencia.